El CINAPRED en conjunto a otras instituciones del Estado de Nicaragua realizaron el lanzamiento de la segunda fase de la campaña nacional de actualización del plan de respuesta familiar multi amenazas. ¿Cuál es el elemento estratégico fundamental de esta etapa de la campaña? Es promover el protagonismo de los jefes, las jefas de familia y sobre todo de todos y cada uno de los miembros de la familia en todo este proceso. Esta segunda fase de la campaña la estamos colocando desde el punto de vista del tiempo a partir de lunes y hasta el 30 de noviembre. Dos elementos importantes, ¿verdad? El porqué de este tiempo. Primero, porque la elaboración y la actualización del plan lleva como componente el elemento práctico. Y esperamos que en todo este proceso las familias pongan en práctica. En el tercer ejercicio nacional que haremos en septiembre de la actualización de sus planes. Tenemos que destacar que lo más importante o lo más esencial de estos planes es que están surgiendo desde el seno de cada hogar. Cada familia, como decía nuestro ministro González, está trabajando, está desarrollando, elaborando estos planes de respuesta familiar desde sus propias realidades. Cada familia está identificando y viendo cada riesgo de su entorno y de su hogar. Funcionarios del gobierno de Nicaragua dicen que tendrán 700.000 planes de respuesta familiar. Tenemos un poco más de 700.000 planes de respuesta familiar elaborados desde el aula de clase. Esto para nosotros ha sido fundamental porque viene a ser también la articulación entre diferentes instrumentos que como sistema hemos venido trabajando, como son los planes de respuesta escolar, los planes comunitarios de respuesta y ahora la articulación que estamos haciendo desde el aula de clase con los planes familiares de respuesta. Para Noticias 12, Luisa Centeno.